¡Eh, eh, 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 eh! Bueno, saludos señores, saludos, saludos, saludos. Y bienvenido una vez más a este su programa Janinín TV. Hoy, señores, este programa viene fuerte porque venimos con informaciones, venimos con unos temas que ustedes se van a quedar con la boca abierta. Señores, luché y luché hasta que lo logré. Saqué a la señora esa que siempre está aquí a mi izquierda, la saqué de este programa, mi amor. Poco a poco iré acabando con uno a uno de los integrantes de este programa. El único, mi amor, que está a salvo y se va a quedar aquí es la persona que viene a continuación, mi querido amigo Leo. Cuente, cuente. Aplausos, aplausos, mi gente. Bienvenido, bienvenidas, señores, una vez más a este su programa. Como de costumbre todos los martes, el toque de queda de toda la familia. Y tú sabes por qué tú me dejaste aquí, ¿verdad? Porque tú sabes que de calle con Leo es lo que batea en este programa. Hay que oír cosas, señores. Y lo bonito del caso es que hoy tenemos nuevos integrantes. No tenemos unos invitados hoy que nos van a... ¿No es qué? Unos invitados que estarán haciéndonos compañía esta noche. ¿Qué invitados? ¿Tú te crees que tú? Yo dije miembro y el invitado. No, mi amor, tengo unos invitados que nos van a acompañar esta noche. Pero antes que nada, señores, como todos los martes, vamos a agradecer a nuestro Señor Dios por darnos la oportunidad de estar compartiendo con ustedes una vez más hoy, como todos los martes, de 7 a 9 de la noche, por Bonches Latino y también por Latinos TV en Guay. ¡Ay, qué perra, mi amor! ¡Ay, qué perra, mi amor! ¡Latinos TV! Así que gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Esperemos que hoy podamos brindar un buen contenido y entretenerlo a todos los que están aquí presentes. Igualmente a ustedes los que están de aquel lado de la pantalla. Así que dime, ¿a quién es que nosotros tenemos hoy aquí de invitados? Bueno, aquí tenemos nada más y nada menos que a nuestra querida y bella Karina. ¡Bravo! ¡Hola, Nostro! Lo más fuerte, lo más fuerte, nuestro coordinador completico, el responsable de esta producción, aparte de, tú sabes, de la que tú sacaste. ¡Exacto, mi amor! ¡Míster Loren! ¡El hombre de los ojos más bello, mi amor! ¡Mírenlo ahí! ¡Ay, Dios mío! Muy buenas, 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 familia, buenas, buenas. Hoy nos tocó a los detrás de cámara, nos tocó delante, por causas ajenas a nuestra voluntad, pero estamos aquí para ofrecerle... ¡Dígalo bien! ¡No, causas ajenas! ¡Que nosotros somos un equipo que resolvemos! ¡No, aquí se resuelve! ¡Aquí se resuelve! Aquí es un equipo mejor que Lisey, Águila, Estrella, Gigante, que toditos juntos. Porque aquí tenemos jugadores estrellas y tenemos los suplentes, los relevistas, para seguir dándole un buen contenido a toda nuestra gente. Pero, ¿por qué tú no dices la verdad? ¿Cuál? Bueno, la verdad... Que Yarinín anda haciendo diligencia para pagar el doble. Bueno, nuestra productora ejecutiva, Yarinín, está cumpliendo compromisos para, como dijo Leo, poder pagar el doble y hacer la fiesta de Navidad de Yarinín TV. Pero yo le voy a hacer la pura realidad, le voy a decir, a mí me está gustando estar aquí detrás, Yarinín, que no vuelva. ¡Ay! 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 ¡Yrame un ratico! ¡Yrame un ratico! Tú eres pegado. O sea, no, 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 como no, 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 vistamos mucho, que no vamos. Sí, por eso, por eso nos pusimos de este lado. Estaba aquí y ahí esta camarita, cualquiera se le pega. No, pero aparte de los contactos que está haciendo Yarinín para pagarnos el doble, porque si no me lo das, tú ya tú sabes, mi amor, que te voy a desacreditar en la cuatro esquina. Así que más te vale. ¿Pero de esta página es el doble? No, y que esperemos también, no, porque somos dominicanos, tenemos la trayectoria de allá como dominicanos. Señores, también pueden sintonizarnos a través de Latinos TV NY, Amazon Fire TV, Roku TV, Viva Live TV, Canal 444. Y también recuerden que a través de Dominica Internet Group, Canal 1523, tenemos también a Win TV a través del Canal 74 y tenemos también a Dominica Network, Canal 125. También pueden descargar nuestra aplicación, todo aquel que tenga un Android, Smartphone Android o iPhone, pueden descargar nuestra aplicación de Bonches Latinos en sus celulares. También pueden vernos a través de la aplicación TV RD. También pueden estar por ahí y escucharnos en vivo a través de Bonches Latinos Radio. Pero si usted está en su computadora, en la oficina, usted puede solamente teclear triple que ya no se dice, me dice Amado, boncheslatinos.com. Y ahí, justo ahí, en la página web va a encontrar la televisión y también va a encontrar la radio. Así que ya sabe, usted no tiene excusa para no vernos. Quiero aprovechar el momento y enviar un saludo muy especial a mis hijos, a los gemelos que están desde San Claudio, Florida, viendo el programa, ya en compañía de mi madre, Rafaelina Valdés, de mi hermana Laura Santos y de mi sobrinita Malia, que también están por ahí en sintonía desde San Claudio, Florida. Un besote y nos vemos pronto por ahí. Un beso. Señores, yo tengo también un saludito a esas personas que siempre están ahí, fiel seguidores, sintonizando este programa. Y quiero saludar a las hermanas Garrido Bidó, que siempre están en sintonía. A mi sobrino, Luis Alfredo, que hoy partió para el país Puerto Rico, representando la República Dominicana en el juego de béisbol juvenil. ¡Bravo! Para eso me hace un aplauso. ¡Ay! Dilo duro a tu sobrino para cuando esté allá arriba no se olvide de eso. Dile, sobrinito. Lo bueno es que esto queda grabado. Esto queda grabado. Amado, guárdame ese corte ahí. Y mándaselo a Alejo ahí por si acaso. Señores, cuántas cosas esta semana, ¿eh? De todo un poco. Cuántas cosas y de todo vamos a conversar aquí. Sí, más adelante tendremos a nuestra Bori. Sí, la Bori. De Adriana con noticias en el mundo al día. Correcto. Tendremos también a nuestro querido Cuchi Cuchi, que viene hoy. ¡Uy! Explosivo. Hoy, alrededor, siempre. No, no, siempre. Pero hoy viene más explosivo y viene con algo diferente. Hoy vengo yo excitante y arrebatador. ¿Cómo que tú vienes? Excitante y arrebatador. ¡Ay, Dios mío! Parece el eslogan de un luchador. Hay problema. Hay problema en serio. Pero lo más que tenemos que hablar nosotros como latinos y como dominicanos que vivimos ya en esta tierra que nos ha acogido a todos. Eso es lo que se celebra este jueves. Bueno, ¿estamos a víspera? Bueno. ¡San Bivin! Dice un primo mío, San Bivin. Estamos en víspera de San Pollo o San Pavo. Bueno. Ya digo el San Givin. San Givin, tú dices. Tradicionalmente es pavo. El pavo. El día del pavo. Pero usted sabe que el dominicano siempre le pone su cerecita al pastel y le pone su puntico al ahí a su modo. No, pero tú sabes que... En vez de pavo buscamos otra cosa. O sea, en vez del gravy, el gravy que se le entra. No, eso te iba a preguntar porque tú sabes que esa es una tradición mayormente de los norteamericanos. De los gringos. De los gringos. De los gringos que celebran eso. De los nativos. De los flaquitos. Exacto, que celebran eso. Pero a mí me gustaría saber cómo lo celebran los dominicanos. Pero antes que eso, me gustaría que Leo nos introdujera un poco de qué es el significado de San Givin. Bueno, señores. San Givin. Fue en el año 1621, a través de los colonos y los de la tribus, que quisieron dar gracia por la cosecha. En realidad, es un día para tú pasarlo en familia, con amigos, para usted darle gracia a Dios, no nada más por los alimentos, sino por todas las cosas buenas y malas también que le ha pasado a uno, porque hay que ser conforme. Y lo más importante de esto es que no fue hasta el 1789 donde por decreto, podríamos decir así, del presidente George Washington, quien ya formalizó, oficializó la celebración del Día de Acción de Gracia. Y como a nosotros se nos pega todo, todavía en el 2023 lo estamos celebrando. Y esto, lo bueno es que ya se ha ido expandiendo a diferentes países y a diferentes culturas. También que la han adoptado. Dígalo como es, no la han adoptado, lo se han puesto de lambones. Ay, no, Gari, no, pero llévalo más suave. Es así. Porque mira, mira lo que pasa. Tú sabes que en los diferentes países latinos o independientemente no sean latinos, hay embajadas norteamericanas. Sí. Donde van personas, valga la redundancia, ciudadanos norteamericanos. Pero en esa misma embajada hay personas de ese país que trabajan. Entonces, poco a poco, además de que del telecable, el internet, influye en eso. Por eso, la bonita. Ya se han tomado lo que es Halloween. Estamos tomando también lo del San Bivin. Porque es un primo mío que dice San Bivin. ¿San qué? San Bivin, un primo mío. Acción de gracia. ¿Qué es lo que se celebra ahora? San Bivin. Pero él lo dice con una seguridad, señores, que se la está comiendo. No, eso es así. No, y no tan solo eso. La preocupación por comprar el pavo para la cena del pavo. Algunos dominicanos. Hay dominicanos que te van a un sitio y te compran dos pollos. Un pollo horneado, un pollo horneado. Y te hacen una libre cerdo, un moro, como si fuera la cena de Navidad. Lore, tú sabes que nosotros somos pegados y agintados. Eso es lo que tiene el dominicano. Que toda la cultura ajena se la quieren ellos apropiar. Y la hacen, la ponen, ¿cómo te digo? La adoptan. No, la adaptan a su sistema. A su dominicanidad. Como los americanos, lo mayormente lo que consumen es el pavo. Algunos dominicanos casi no comen pavo, otros sí. Pero siempre ponen, hacen el pavo. También hornean el pernil, ensalada de pavo. O sea, lo dominicanizan. Ensalada rusa. Pero mi pregunta es, ¿quién fue que dijo que obligatoriamente tiene que ser un pavo? Por la tradición que tú acabas de decir. Pero los colonos, cuando... Se le embotelló, fue. Sí, no, 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 no. Pero pudo haber sido una paloma, pudo haber sido un pescado, porque un pavo. Porque es más grande. Oye, no, no, no. Y el pendejo animal que apareció fue un pavo. Pudo haber aparecido un jabalí. Se come el jabalí. El pobre pavo. El pavo ahí lloró como el tema. Yo digo, estamos, nosotros que somos dominicanos, estamos en este país que nos ha acogido. Y por sí tenemos que celebrar Thanksgiving, porque tenemos amistades, compañeros de trabajo. Algunos tienen hijos ya que tienen uno que adoptar esa costumbre. Lo que yo digo es, si usted está en República Dominicana, ¿qué diablo hace usted allá celebrando Thanksgiving? De Lambón, ¿eh? Porque usted no, ni un novio, ni lo sabe mencionar. Ni lo sabe mencionar. Pero, niño, que tengo 800 años aquí, se dice, digo, Thanksgiving. Imagínate esos plataneros allá, mi amor. Imagínate. Señores, señores, pero no podemos, no podemos quitarle la ilusión. Exactamente. Porque eso es una ilusión, eso es, eso es revivir como si ellos estuvieran aquí. Exactamente. Pero si nunca ha acogido ni un vuelo, ni siquiera, no tienen pasaporte, papito. Pero eso es una forma de ellos sentirse de que están viajando. Que son partes. Eso es algo que, señores. Que compren dólares, que compren en ambos. Los americanos bailan merengue, entonces nosotros podemos cogernos el San Bivin. Es verdad, es verdad, es un punto válido, un punto válido. Los americanos aplauden a Romeo, aplauden a los otros, a Juan Luis R. Entonces vamos a cogerle las tradiciones, porque también está el Viernes Negro. Este festivo, yo creo que es el único festivo que trae cola. Me explico. Se celebra San Bivin, como dice el primo mío, el jueves, el viernes negro. Pero el lunes es Cyber Monday, donde los especiales, las personas que no pudieron comprar en el Viernes Negro, tienen el lunes el Cyber Monday para seguir y conseguir ofertas. Pero mira, eso es un punto muy importante, porque yo no tenía conocimiento de Cyber Monday. ¿Por qué no? No. ¿En qué planeta tú vives? Bueno, pues déjeme decirle, tengo cinco años en este país, y yo no sabía de eso. O sea, si yo cobro el viernes, voy a esperar el lunes. Voy a estar poseída por Cuchi. Una de dos. O eres tacaño, o tú no tienes a quién regalarle, porque es el día que se escoge hasta para uno regalarle a otra gente. ¿Por qué el día que uno puede comprar tan barato, a dos por uno? No, barato, como dijo Cuchi, hace unos programas atrás, entre comillas. Sí. Porque, por ejemplo, ese celular normalmente vale 200 dólares. ¿No es verdad? Sí. Te ponen el Black Friday, te dicen que en especial 150, y arriba te tachan como que valía 300. Ah, sí. Exacto. Ok, hay una rebaja de 50 dólares, hay que decirlo. No podemos ser mezquinos ni habladores. Pero que no me vengan diciendo que valía el triple cuando no era así. Pero usted ahora 50, te da tu empujoncito, porque sea la gente también que se matan. Digo, ya no tanto. Pero no tanto así tampoco. Por ejemplo, si ese celular cuesta 300, ellos te lo ponen, que costaba 400 en especial, te ponen que costaba 400, y te lo dejan en 300. Y tú crees que tampoco te rebajaron nada. ¿Y tú crees que tampoco te han rebajado? Vamos, vamos. Vamos a actuar, vamos a actuar, Cuchi. El que compra el forma, yo lo he dejado por chile. Pero mira lo que pasa. Vamos a actuar, vamos a actuar. Ey, Cuchi, mira lo que compré, bien de negro. Ah, pero ese teléfono está muy lindo. ¿En cuánto te salió? Entre 100 dólares lo compré, valía 500. Entre 100, pero eso yo lo compré, yo en mi amor, en 250. Y no estaba en play, en Black Friday. Pero yo creo que, un ejemplo, si no vamos a ver, yo pienso que estamos al revés, porque se supone que el viernes negro tiene que ser antes de acción desgracia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en acción desgracia se regala. Entonces, ¿tú estás comprando más caro? Ah, en acción desgracia se regala. En acción desgracia no creo que no se relaja. No, 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 los americanos le regalan a todos los carajitos de ellos. No, mentira. Ay, Dios, este tipo está confundiendo, amor. El 35 de diciembre, tú estás confundiendo el diablo. ¿Dónde está mi gracia? Mejor hámelo por una pausa. ¿Tú hiciste la ciudadanía? No, ninguna pausa, Aguanta. Hácelo a la vez. Señora, señores, lo que desenvolvemos está en vivo. Reconocen, me pusiste un huevo, Leo. Reconocen, me pusiste un huevo. Volvamos enseguida y nos vamos. Ay, Dios. Volvemos luego. Pon la televisión y pon el internet. Ya empieza el programa, no lo pierdas de vista. Es un programa planteado. Es una óptica seria bien concursa y rigurosa. Es un programa muy actual y destinado a la familia. No tienes seguro médico. El plan de descuentos del Centro Médico de la Calle 181 te puede ayudar. Llama al 347-756-6000 para más información. ¡Gracias! 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 No tienes seguro médico. El plan de descuentos del Centro Médico de la Calle 181 te puede ayudar. Llama al 347-756-6000 para más información. Bueno, mi gente, después de una jornada de trabajo, me dio hambre. ¿Y qué mejor lugar para comer que este? Amores Café. Ven y vive una emocionante experiencia con los auténticos sabores dominicanos. Un lugar lleno de vida, color y sabor para disfrutar al máximo con tu familia, con amigos. Y por qué no, disfrutar una cita especial. Amores Café. Prueba nuestra gastronomía típica dominicana. Ofrecemos picaderas para todo tipo de eventos. Y nuestro local está disponible para una amplia cantidad de personas. Abierto de martes a sábado, de 11 de la mañana a 11 de la noche. Y los domingos, de 1 de la tarde a 8 de la noche. Para mayor información, 646-360-3320. Estamos ubicados en el 5025 de Broadway y web en New York. Visítanos y descubre nuestros sabores. Noticias, entretenimiento, publicidad. Zabalaldía.com. Esa será tu página. Visítanos, Zabalaldía.com. Hey, mis amigos, soy Luis Miguel de la Marga. Y te invito a que sigas en sintonía con tu mejor programa, Yaninín TV. Así que ya lo sabes, por el noche. ¡Gracias! 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 Y, gente, señores, seguimos aquí en Yaninín TV. y esta vez los hermanos broncos los hermanos broncos lo único que me faltan son los ojos estamos bien la semana pasada tú parecías hermano mío recuerden que para pertenecer a la familia de Yari Ninteve si quiere promocionar su negocio su fritura, su colmado su salón, todo puede comunicarse a través del email yari a otro nivel arroba gmail punto com y así pertenecerás a lo que es esta familia maravillosa de Yari Ninteve aquí por Latinos TV NY bueno ahí está en pantalla Yari Ninteve show si cualquier cosa ahí nos pueden seguir en las redes también Youtube, suscríbanse al canal de Youtube Yari Ninteve show nos pueden seguir en Instagram en TikTok, en todas las partes estamos Leo, no verdad que si mi hijo claro que si, el que quiera también seguir a mi Leopoldo TV oficial oficial señores, estamos en de calle con Leo en de calle el toque de queda lo que la gente siempre quiere la mejor sesión Si no la mejor sesión yo no lo quería decir porque salió yo vi una pasadera de vaina ahorita y yo no te quise decir nada una pasadera control master dímelo 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 la segunda parte de este tema muy interesante y muy 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 importante sobre todo y es la cosa más difícil de vivir aquí en la ciudad de Nueva York donde todos al fin y al cabo terminaron diciendo lo mismo la renta es uno de los principales factores que de verdad afecta el bolsillo de nosotros los que vivimos aquí lo que es renta, parqueo como habían hablado anteriormente y se está acercando ahí también la delincuencia lamentablemente la delincuencia que poco a poco está arropando a la ciudad de Nueva York pero es un tema, es como te dije anteriormente, ese tema es demasiado extenso para hacer 5, 6, 7, 8, 10 de calle pero que es lo que tú nos traes entonces mira, la mayoría lamentablemente de personas que viven en esta ciudad aquellas que no gozan de tener un programa que pueda ayudarle a costear parte de la renta estamos forzados en mi caso, que ya tengo 5 años viviendo en esta ciudad que lamentablemente nunca he podido calificar porque yo no califico y he pagado impuestos desde que llegué y personas que han sido beneficiadas beneficiadas lamentablemente ni pagan impuestos ni pagan impuestos ni trabajo ni trabajos ni trabajos gozando pero tú le ves parqueo tiene un carro mejor que el tú lo estoy diciendo bajito para que tú me entiendas no, 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 no y muchas personas coinciden conmigo en cuanto a esta situación pero vamos a ir a ver también porque los dueños de negocios también han sido afectados afectados sobre todo eso que tienen sus microempresas la microempresa así que vamos a ver la segunda parte del reportaje y vamos a disfrutar vámonos para allá dale para allá dale Karina ahí hombre yo me metí porque doña Magali vende los mejores chicharrones que se pueden encontrar aquí en todo Bueno señores y nos encontramos aquí con doña Magali una mujer emprendedora que ya tiene mucho tiempo aquí en Washington High y es muy famosa porque doña Magali vende los mejores chicharrones que se pueden encontrar aquí en todo Nueva York Magali ¿cómo se siente? yo me siento bien aquí tratando de hacer ventas para vivir la vida así es Magali ¿qué es lo más difícil de vivir aquí en Nueva York? bueno es difícil el frío, ahí viene el frío pero yo bajo frío, bajo brisa le tiro adelante a mi negocio y así vivo, después de diciembre lo paro un poco porque demasiado frío pero en verano es mejor usted en verano vuelve y coge la pila ¿qué tiempo usted tiene Magali aquí vendiendo chicharrones en esta esquina? en esta esquina tengo más de 20 años vendiéndolos ya estoy famosa porque me graban mucho por televisión y tengo mucha clientela bueno de eso se trata el sabor que tiene estos chicharrones que son mundialmente famosos a través de la mano suya ¿y qué temporada? yo supongo que tiene que ser verano que es la favorita suya porque es donde más movimiento se puede encontrar aunque también en invierno todo el mundo tiene que salir a trabajar no, yo encuentro que se vende bien cuando está entre dos como yo entre frío y caliente ahí el negocio aumenta pero cuando hay mucha calor tampoco se vende porque la gente le tiene miedo a la grasa pero cuando está entre dos como yo, ellos se venden bien bueno mi gente ya ustedes escucharon el consejo de Bello Magali y de verdad que es un ejemplo a seguir que después de 20 años todavía usted sigue trabajando y dando ese sabor maravilloso de estos chicharrones a todos los dominicanos y también a toda la gente del mundo entero ¿verdad que sí? porque a usted le compra me imagino de todas las nacionalidades sí dominicano, mexicano, todo el mundo y no lo de lo fácil porque esta es mi libertad esto afecta a todo el mundo desde una persona normal hasta los comerciantes queremos también saber la opinión de mi amigo Gustavo aquí Gustavo, ¿qué es lo más difícil de vivir en la ciudad de Nueva York? aunque mucha gente entiende a mí porque la gente que trabaja que tiene su negocio, ¿verdad? eso no le afecta a nada pero yo sé que hay muchas cosas que afecta a cartera porque a mí me afecta a la renta, a los impuestos y a esa vaina así que mi gente, ¿cuál es la opinión de mi hermano Gustavo? Gustavo, dímelo por ahí claro que afecta pues la renta, los biles, ¿no? es demasiado caro todo aquí sobre todo en esta zona en toda esta zona y prácticamente hoy en día todo en Nueva York es caro ¿tú entiendes que esa es una de las razones por la cual la gente se está yendo de la ciudad de Nueva York? yo pienso que sí porque para poder pagar la renta, los biles hay que trabajar bastante prácticamente tú tienes que trabajar desde que amanece hasta que anochece en pocas palabras en pocas palabras también muchas veces tener hasta de trabajo para poder compensar una cosa con la otra claro que sí prácticamente hoy en día todo el mundo tiene dos hasta tres trabajos para poder compensar y poder pagar todo bueno ya están escuchando señores la situación está bien apretadita esperemos que Dios haga algo ¿qué te espera del gobierno, de los próximos gobernantes que puedan venir? ¿quién entiende que la situación se va a arreglar si o no? bueno no sé si se arregle pero vamos a ver qué sucede ¿no? algo tiene que pasar gracias a la verdad bueno gente ya ustedes saben, ahí lo escucharon vamos a ver quién más opina a ver si encontramos a alguien que esté a favor de que todo esté bien porque siempre aparece una nota desperdante así que seguimos dale pa' ya ¡Echa! señores ahí pudimos ver las opiniones de personas que tienen su pequeño negocio y cuánto le afecta también los altos costos de la vivienda vivienda, renta ¿cómo que le llaman? el list del negocio exactamente oye ahora sí como tú dices tú pasas por ahí por San Nicolás Broadway tú ves muchos pequeños locales vacíos que tú dices wow pero en una arteria tan importante donde hay muchos dominicanos y latinos pero es que tú no sabes meterle el brazo a esa renta de esos negocios de ese local ahí para tú ponerte a inventar es duro si tú te fijas Lore han cerrado muchos locales chacho muchas tiendas se la han tenido que quitar porque no le aguantan no y restaurante yo pasé por ahí en un restaurante que estaba en San Nicolás y unos 7 4 no voy a decir el nombre del restaurante pero me sorprendió que lo vi como cerrado clausurado y siempre esa esquina se mantenía activa tanto con el nombre que tenía anteriormente como con el que tenía ahora reciente pero lo vi en estos días también clausurado y ahora mismo está dejando es preferible usted ponerse un carrito en una esquina y yo creo que le va mejor que usted tenía en un local buscar una licencia en la ciudad y ponerte a vender frikitaqui frikitaqui con taqui una vaina dominicana no pero esa es la como dice el tema de los rosarios esa es la suerte de vivir en Nueva York pero lo mejor que más me gustó de este reportaje fue después que yo terminé de de entrevistar a la señora de de los chicharrones a la señora que chicha digo de chicharrones a doña Magali que ella me dijo espérate para yo brindarte un plato de chicharro digo yo por claro y tú guapo y tú guapo pero eso fue cuando cuando tú hiciste ese reportaje el viernes la verdad fue porque el viernes nosotros no vimos otra parte y yo te vi medio en esa otra parte lo que pasa fue que después que yo terminé de hacer los reportajes yo me fui para mi casa y me cambié porque a Ríos tenía una actividad o sea que tú seguiste en la calle el viernes pero adiós de calle con Leo joder ah pues vamos tú seguro trajiste algo pues tú tienes que aprovechar pero tú sabes joder vamos a chequear vamos a ver qué más tú hiciste dale para allá chau 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 ¡Gracias! 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 Es que está ubicado acá Dice en el 1372 G'sUp Avenue En el Bronx Excelente Un servicio Uno A Unas atenciones De primera De verdad que La pasamos bien A su propietario Richardson Richard No lo conocí Precisamente el viernes Y Mira Me gusta el sitio Ya ustedes saben Emergency Kitchen And Bar ¿Y tú te la gozaste? No, una comida excelente ¿Por eso era que tú estabas Te comiste los chicharrones Y vengo yo Y te ofrezco Una longanicita Una cosa bien Karina Uno mofonguito Karina Y un traguito El daiquirí El daiquirí de chinola ¿Cómo que se llama el pana del bar? Saludo William A William también que nos prepara esos traguitos Esa margarita, esa cerveza bien fría El daiquirí de chinola al bar, ya sabemos Bueno Leo, pues entonces De calle estuvo buena hoy De calle fue con todo incluido Fue una buena calle Entrevista, comida y bebida y bailadera Ya tú sabes Pero recordarle a esas personas que quieran promocionar Que quieran anunciarse con nosotros Que estamos abiertos a todas las posibilidades Escríbanos ahí A Yarin TV Show O El email Yari a otro nivel Arroba Gmail Punto Con Y seguimos con más Yari Ning TV No se vayan de ahí Porque por ahí viene Adriana Con Mundo al Día El cuchicheo Que viene hoy Más caliente Que todo el tiempo Así que seguimos en breve No se mueva de ahí Porque si se mueve Se lo va a perder Te va a arrepentir Dale para allá La 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 ¡Gracias por ver! 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 decimos nosotros, grima, ¿sabes por qué? Yo paso por ahí. Pasamos, todos los que vamos a la República Dominicana. Uno pasa por ahí como nada, o sea, no es que es un sitio que es poco y pasó porque pasó, no, 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 por ahí pasan miles y miles de personas diario, y mira lo que viene y pasa, esa tragedia tan fuerte, muy duro. Y duro porque era familia, o sea, familia entera que perdieron la vida, familia entera que iban en un mismo automóvil. Estas imágenes que acabamos de poner en pantalla y muchas de las otras que están rondando por las redes sociales han sido impactantes. Ayer, precisamente, yo vi también un video que subieron a las redes sociales donde un ciudadano haitiano también iba en un vehículo y lamentablemente murió su esposa, dejando un niño, me parece, como de cuatro años. Muy lamentable. Quiero añadir a esta noticia que el Centro de Operaciones de Emergencias notificó que hasta el momento, estamos hablando del día de ayer, esta información que le estoy dando, más de 2,500 personas han sido rescatadas y más de 2,600 viviendas quedaron afectadas por la tormenta. Cuando digo afectadas, es que están casi destruidas, que no pueden vivir personas. Quema, sin embargo, hemos visto personas que, aunque sus casas estén destruidas, están allí porque es su casa y se aferran a salir de ella. No, que quizás lo poco que tienen no lo quieren dejar así, perdido, es muy lamentable. Y también, dentro de de esta situación tan lamentable, también aparece lo que es también la nota discordante, que es la falta de condolencia, de solidaridad, de empatía, porque también vimos personas que lamentablemente no tienen ese sentido común de que en medio de una tragedia querer estar celebrando, buscándose, señores, que pueda pasar cualquier cosa. Exacto. El domingo pasado, el presidente de la República Dominicana, el licenciado Luis Abinader, declaró tres días de luto nacional, así que todo el equipo de Yarinin TV, esta servidora, estamos unidos en solidaridad con las familias afectadas en este difícil momento y estamos con ustedes, les mandamos las mayores de las bendiciones y somos un pueblo porque también tengo la sangre dominicana, somos un pueblo que a pesar de todas las tormentas siempre renacemos. Y aprovechamos este medio para todas esas personas que puedan ayudar con lo mínimo, señora, una botella de agua es importante ahora mismo, como dijo Leo, no solamente hacer selfie, grabar, subir, ropa que no utilicen, alimentos enlatados que se usan mucho, cajas de botella de agua, todo, allá hay muchos sitios de acopio, o sea, de recibir esas donaciones sin para levantar la casita, lo que se pueda, aprovechemos este momento, como siempre ha sido la República Dominicana y la mano solidaria que esté en primer lugar. Sobre todo. Y cambiando las noticias y vamos a esta que sin duda alguna es una increíble y es que ya se aprobó el primer taxi aéreo y es que China así así como ustedes en sus casas lo están escuchando los que nos están ahí lo estamos viendo en pantalla y es que China aprueba oficialmente el taxi aéreo autónomo luego de extensas pruebas de vuelo China por supuesto ha otorgado la aprobación y la certificación oficial para el uso comercial de los taxis aéreos y este es llamado la compañía es I-Chan o E-Chan esta certificación es el primer paso según esta compañía y según los chinos para que las compañías internacionales sigan apoyando esto así que ellos están buscando la expansión de de un taxi aéreo tú sabes cómo pasaría eso aquí con todo tu edificio eso es lo que hay que ver pero o sea que los chinos buscan todo eso porque o sea que China es una de las naciones más pobladas del mundo entonces esas son alternativas que buscan para el tránsito para el desplazamiento y todo eso más asequible lo que yo me río es que señores cuando uno ve una película hace unos años atrás y veía eso eso nada más se ve en películas esto se inventan que fantasía pero no te vayas muy lejos como la película Dick Tracy o son Power Rangers que podían verse y hablar y mira donde se vayas a parar como dice Boulin pero espérate hasta el momento todavía se desconoce cuáles van a ser las tarifas cuáles van a ser las rutas si van a tener unas rutas en específico que yo me imagino que sí por lo mismo que dijo Leo que en muchas partes por las construcciones va a ser un poco difícil de que un helicóptero aterrice mira yo no yo no me monto en eso eso es como un dron gigante si te das cuenta tiene la forma de un dron pero tamaño aunque las imágenes que estuvimos viendo y otras que están circulando en las redes sociales no es tan grande no es que tú vas a llevar cinco equipajes o se van a montar cinco gente como normalmente hacen muchas personas que piden un Uber o esas esas plataformas que piden una sola persona y de momento llegan a recoger y llegan cuatro o cinco personas pero mira mira Adriana si tú te fijas de esa altura es duro lo que tú te das no duro mucho para montarme un avión por eso para dos gente chiquita de aquí del programa tú crees que suba un vaina de eso con nosotros dos montados bueno no creo pero vamos a ver no pero esto es un avance a la tecnología una cosa increíble que quizás hacen unos cuantos años atrás como usted mismo lo decía parecía una locura nosotros decíamos pero ¿qué es esto? ¿de qué están hablando? nada más se ve en películas exactamente ay no aquí estamos trayéndole las mejores noticias ¿qué más tenemos por ahí Adriana? ahora nos vamos a una noticia un poco que nos llena de tristeza aquí en la ciudad de Nueva York y es que les voy a hablar de Federico Whiteside Whiteside él es un empleado de emergencias médicas de 43 años de edad que perdió la vida luego de sufrir un ataque cardíaco mientras trabajaba en un centro de despacho del 911 en el Bronx New York el alcalde de la ciudad de Nueva York Eric Adams realizó un comunicado donde calificó el deceso como una pérdida desgarradora para todos los para los más valientes de Nueva York y para toda nuestra comunidad este hombre de 43 años de edad dedicó toda su carrera su vida a ayudar a los más necesitados y a salvar la vida de los neoyorquinos esto es algo que estamos viendo muy a menudo algo que debe de preocupar a todos estos investigadores los laboratorios exacto porque personas jóvenes jóvenes 43 años de edad mientras se realizaba su trabajo de salvar vidas resulta que no le pudieron salvar la vida exacto la perdió y eso lo estamos viendo a nivel mundial porque un tiemposito atrás se estaba viendo muy a menudo en República Dominicana los ataques al corazón los infartos más bien y prácticamente en personas jóvenes exacto como todos sabemos es más seguro que una persona ya mayor pueda resistir a un ataque a una persona exacto que sería como contrario porque una gente joven pero lamentablemente es así exactamente decimos que estamos más fuertes y eso lo había escuchado aunque todavía no he investigado muy bien ese tema no te puedo decir con certeza si es la realidad o no pero si he escuchado de que las personas jóvenes no resisten tanto lo que es un ataque cardíaco pero sabes que también se ha dicho en algo que pasó si se ha dicho y uno ve todo que tiene que ver desde la vacuna que esto que lo otro y siempre está la teoría conspirativa en cuanto a las vacunas que se experimental que se hicieron para contrarrestar el COVID el supuesto COVID eso es supuestamente pero bueno señores ahí tendríamos para estar vivo la Mike de Morice ya lo sabe ahí tendríamos para morirse la Mike de Morice la idea es esa que ser el show de Yarinin TV vamos a hacer el show del research de la investigación de Yarinin TV para investigar todo este caso ponemos a Cuchi como el principal investigador el conejillo de India no pero sin duda alguna no sé que vamos es algo que definitivamente nos tiene a todos preocupados desde los más jóvenes hasta los más adultos porque esto es algo que está pasando ya con mucha frecuencia si Adriana pero mira también podemos ver una causa que puede ser silenciosa y es la causa de la alimentación que lamentablemente tenemos hoy en día que no es la misma alimentación que tenían nuestros abuelos nuestras ya personas pasadas eso tiene que ver mucho y otra cosa vemos a una persona muy saludable pero no sabemos lo que lleva por dentro porque hoy en día se ha desatado mucho lo que es la diabetes la alta presión el colesterol y tú puedes ver una gente como sin nada y a ratito ah que se puso mal y que se murió pero hay que ver qué factor de riesgo tenía que no lo sabía por eso debemos de por lo menos chequearnos una vez o dos veces al año e ir a nuestros médicos y tratar de alimentarnos bien exacto mejor porque bien está complicada la cosa mejor hacer ejercicio gracias la conciencia y seguimos con las noticias y es que ustedes saben chicos que se acerca lo que es acción de gracia que se come mucho pero antes de hablarles sobre este plato tradicional les voy a hablar de que fuertes tormentas se avecinan hacia el noreste de los estados unidos esto causará estragos a los más de 49 millones de viajeros que se desplazarán por carretera y a los 4.7 millones de personas que volarán este a nivel nacional bueno esto durante por supuesto todos los días o sea que es muy posible que habrán personas que no llegarán a su destino que llegarán retrasados que próximas posiblemente no llegaran mañana o llegan de aquí para allá pero de allá para acá esto debido a que van a ver y ya se está sintiendo aquí por lo menos en la ciudad de Nueva York estamos sintiendo las lluvias vientos de aproximadamente 40 millas por horas esto es un frío tremendo así que les exhorto esta servidora y por supuesto todas las autoridades a que tomen esas precauciones de vida los que van por automóviles los que se desplazan a esas más de 50 millas por favor tomen todas las precauciones verifiquen sus autos llévense sus medicinas exactamente y si está muy fea la cosa ahoríllese un motel algo tranquilo exacto y lo más importante de todo es no conduzca bebiendo exacto es lo principal ni texteando ni texteando en el celular que lo esté esperando usted que lo espere tranquilito en su casa tómese su tiempo porque porque el que hace el viaje es el que sabe y es mejor perder una hora en tu vida que perder tu vida en una hora eso es así que ya ustedes saben cuídense ahí lo dijiste todo ya no me dejaste nada y seguimos en la celebración del pavo pero les tengo una noticia hay una está muy contenta con la celebración ay pero es que a mí me gusta parece que ella va a cantar no no parece que ella va a gozar como que ya invítanos Adriana invítanos no es que me gusta me gusta yo siento que la gente para estas celebraciones tiende como a a sentirse más alegre tú ves menos personas un poco tristes entonces me motiva señores les tengo esta noticia y es que el día de acción de gracia este año será menos costoso y esto se debe a la disminución 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 está bien está bien está bien dicho disminución de los alimentos más buscado para esta celebración que por supuesto es el pavo 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 les cuento que el departamento de agricultura de los Estados Unidos ha informado que el precio de los pavos de 8 a 16 libras es de 96 centavos por libras de 16 los pavos más grandes que son de 16 a 24 libras los precios están de 86 a 96 centavos la libra esto debido a que el bajón de este alimento desde abril de este año en curso así que por eso es que está regalando tanto pavo a la gente que deje su 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 comparonería hay muchos sitios hay muchos sitios que están regalando pavo señores no se pongan que hay yo voy a estar en una fila se están ahorrando un dinerito que se ahorre lo compran de cerveza yo voy a con mi fila lo compran de cerveza o de otra cosa para que ustedes tengan una idea es de un 45 de un 41 a 45 por ciento la disminución del costo de este alimento o sea que estamos hablando casi la mitad de lo que costaba el año pasado bien así que no se quejen a comer pavo va a ser más asequible a toda esa familia y el pavo regla y si puedo ir hacia otra fila por otro pavo también mañana 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 estoy yo como un gp buscando donde estén dando pavo vayas en mi fila con mi co a buscar mi pavo usted sabe por qué porque usted agarra cocina uno igual a otro y el otro usted lo pica lo sazona y después lo guisa con plátano con yuca y con yaotía y usted esa es la mejor cena y si no lo desmenuzamos al otro día lo ponemos como un pan ah pero también sí porque tú sabes que los gringos la comida que sobra la desechan el latino el hispano jueves viernes negro sábado domingo cyber one todo comiendo pavo todo lo creo de pavo aquí la productora va a hacer un moro de habichuela con dulce hasta aquí las noticias con la bella adriana mundo al día así que nos vemos el próximo martes en más noticias de mundo al día por supuesto yo soy adriana montero me pueden conseguir en mis redes sociales como oficial con 2f adriana tv les traeré por supuesto las mejores noticias lo que está aconteciendo sucediendo en el momento nos vemos el próximo martes con más noticias gracias chico por acompañarme para hacerme sentir una princesa de lujo pues seguimos seguimos con más contenido en este yarinín kibili no tienes seguro médico el plan de descuentos del centro médico de la calle 181 te puede ayudar llama al 347 756 para más informe de la calle no tienes seguro médico el plan de descuentos del centro médico de la calle 181 te puede ayudar llama al 347 756 6000 para más información noticias entretenimiento publicidad sabalaldia.com esa será tu página visítanos sabalaldia.com con más $2 $2 $1 $2 $2 $1 $2 $2 $2 $2 $1 $2 $2 $3 Gracias. 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 No todavía escuches todo aquí lo que pasa es una recomendación entonces volvemos de nuevo tenemos la recomendación a toda mi gente hermosa en la República Dominicana. Tienen que ir a DJR Electrónica, el lugar que tienes que visitar para todo lo relacionado con equipos de audio profesional. Hacemos instalaciones para tu discoteca, tu drink, tu restaurante, tu casa, tu casa de campo, en fin, para toda tu necesidad de audio totalmente profesional. Contamos con talleres de reparación y se hacen envíos a toda la República Dominicana. Estamos ubicados en la calle Padre García, número 7, ahí en el barrio San Carlos, casi esquina 30 de marzo, Santo Domingo, Distrito Nacional, con el teléfono 809-685-6524, 809-685-6524, DJR Electrónica. Pregunten por José allá y dígale que Legítimo Power lo envió para allá. Ya ustedes saben. Y seguimos, muchachones. Estamos aquí. ¿Con qué seguimos, Leo? Bueno, seguimos con una sección. Ay, ¿y por qué tú bajas el tono? ¿Eh? No, 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 espérate, no, no, espérate, espérate. ¿Por qué tú bajas el tono? Porque yo voy a defender la mía. No, no. Pero esta es buena, señores. Porque viene la sección que le encanta a todo el mundo, porque a todo el mundo le gusta el... ¡Cuchichero! 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 ¡El único! ¡Lo más fuerte! ¡El inigualable! ¿Y cómo es que tú dices, Cuchi? Lo que... Lo que molesta no es el cuerno, lo que molesta es... ¡El Cuchichero! Bueno, señores, bienvenido una vez más a este... ¿Cuál es mi cámara? Ay, sí, una vez. Siempre está perdido. Bienvenido una vez más a este su segmento, El Cuchicheo con Cuchicuchi. Señores, hoy venimos picante, hoy venimos con muchas informaciones de la farándula, porque la farándula estuvo... No se detuvo este fin de semana. Hubieron casos, mi amor, cosas y casos, que quedamos, mi amor, con la boca abierta y parapléjico. Y vamos a comenzar de inmediato. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Que quedamos con la boca abierta y parapléjico. Así que vamos a empezar de inmediato, señora, con las informaciones. Ustedes saben que el pasado fin de semana, el día sábado, se estuvo celebrando el Miss Universo en El Salvador, que fue una actividad que pudo unir a muchos países y todas... ¿Podría darme a ponerme a mí, mi amor, en cámara? Que me vea yo. Ay, Dios mío. Porque estamos como toda abierta, necesito verme yo. Pero ella quisiera tú. Un closo, un closo. Claro, un closo, porque yo te he hablado, mi amor, están en estos cuatro ahí, mi amor, me ampara, me tienes que poner. Yo me voy a quedar... Dale para allá. Bueno, señora. Bueno, señora. No me echamos un... Ni salí, mira, mira. Vamos a dejar de aquí. Vamos a dejar de esta vaina, eh. Vamos a dejar de esta vaina, eh. Ustedes saben que el año pasado, cuando se realizó el presidente de El Salvador hizo el anuncio de que ellos habían tomado la primicia y que se iba a realizar este año en El Salvador, el presidente Nayib Bukele. Ay, ese hombre tan bello. Me encanta ese hombre. Me encanta. Respeta al presidente. Respétalo. Cuchi, ¿podemos opinar? Oye, Karina. Oye, Karina. Oye, la Cuchi. Oye, también al control. ¿Cómo están? Vea, Adriana también. No jodas. Vamos de aquí. Cuchi, ¿podemos opinar? Porque como ahora nos dijiste que hiciera el closo, a ti que nosotros. Pueden opinar y Karina cague el amplio. Cuando yo hable, que me enfoque a mí nada más. Bueno, señores, y luego de hacer el anuncio de que se iba a celebrar el Miss Universo allá en El Salvador, automáticamente, el presidente Nayib Bukele se comunicó con la presidenta del Miss República Dominicana, Magali Feble, para que esta se encargara de estrenar o entrenar a la candidata de El Salvador. Resulta, ustedes saben que, aparte de eso, también Magali Feble es la encargada de entrenar a la Miss República Dominicana. Cuando se hicieron el anuncio, todo el mundo se pregunta, pero ven acá, ¿cómo Magali Feble va a entrenar a la candidata de El Salvador cuando ella está encargada de la candidata de República Dominicana? O sea, se iba a armar con un poco de discordia porque iban a decir que le iba a prestar más atención a una que a otra, cosa que se rumoró. Pero, antes de seguir, señores, ustedes saben que también se hicieron muchos rumores de por ahí de que supuestamente Magali hizo algunas marañas para que la República Dominicana no quedara ni siquiera entre las 20 y se quedara en la parte de atrás, lo último, aplaudiendo como las focas, que ni siquiera ahí la pudimos ver. Se dice, bueno, luego que pasó todo eso salió una supuesta tía de Mariana Downing diciendo que ella estuvo con Mariana y vio todo lo que estaba haciendo supuestamente Magali como en contra de la República Dominicana y a favor de El Salvador. Pero, antes de continuar, yo quiero que ustedes vean el siguiente video a continuación que les vamos a mostrar donde se ve a Magali bella, feliz y radiante celebrando la nominación de La Salvadoreña. ¡Suscríbete! 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 pero si puede ser amplio control martes y claro pero si es magali de espalda parece un caramba la gallina muchos ataques después de esto señal voy a ustedes pudieron ver ahí la cual fue la reacción de magal es feble cuando salió la participante del salvador con el traje típico que estaba bello ese traje me encantó espectacular de la del salvador sí y aplaudiendo mi amor y brincando que yo pensé en un momento magali pero te va a poner mala linda se va a faltar la respiración de la de con la alegría y la algarabía que ya estaba festejando la cali la clasificación o la salida del traje típico de la de miss salvador cosa que no vimos ningún vídeo curiosamente que se filtrara en las redes sociales con la reacción de ella o haciendo la misma relación con la candidata de república dominicana no sabió nada de eso aunque la entiendo porque el traje típico de república dominicana la idea estuvo muy buena con el plátano power pero en la ejecución fue un fracaso el traje más horrendo que yo he visto en mi vida miserable y gris fue ese traje que hicieron ahora mi amor de mi república dominicana yo creo en mi opinión personal como experto en trajes típicos diseñador yo creo que la idea estuvo perfecto como tú dices pero pero si hubiesen hecho un traje en fantasía del plátano power o yo sé que hubiese sido más impactante mejor más impactante con más brillo con más lentejuela o sea no no tan pobre ton como se veía porque eso lo que parecía era tuve con todo el respeto tuve estas mujeres de ningún respeto dígalo como son mujeres de áfrica y anda con esos colores de tierra eso es lo que ya parecía hay no pero esos colores de tierra que usan en las africanas son no 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 cuando bailan hablando para un evento tiene que ser un traje de fantasía cuando la luz se le diera brillar o sea se viera vivo se viera entiende otra calidad pero también es muy pobre pero también según yo escuché de mis universos yo sé lo mismo que de química nuclear según yo escuché fue la forma también de ella de mariana como que no tenía ese sazón al momento del gringa por suerte me están dando la razón en estos momentos en la semana pasada yo lo dije las centroamericanas en estos momentos están potentes las centroamericanas suramericanas estaba dándose a sentir lo que le faltaba a las caribeñas incluía puerto rico y república dominicana es que le faltaba como que esas ganas de la pimienta la pimienta estaba sosa completamente desde el primer segundo bueno tal como dije en la la idea del traje típico fue excelente pero la ejecución fue fatal horrenda ese traje la tela se ve como que son de esas telas que venden en el aire y nadie sen pero de las cortinas que tú usas para poner en los baños no se ven eso se va tú sabes que tú ves la funda de cemento de la funda de cemento una fundita de platanito lo que venden en la bodega es lo que parece platanitos mariana lo que yo creo es que no mira lo que yo creo es que este traje típico la idea estamos de acuerdo en que era perfecta lo que yo pienso y estoy casi segura es que el tiempo de con de confección de este traje no les dio o ahí hubo algo de que ese no era porque es que con todo el tiempo que se necesita el mismo universo llevar una de las más favoritas en todos los universos adriana mira nada más fíjate en ese racismo la miseria que había pero pero como que fue la peor hubiera otra muchísimo peor como la rana la marrana de nepal la gorda de la inclusión vamos a meter esta marrana aquí para que no digan que no somos inclusiva vamos a meter a estos pájaros aquí que se creen en mujer y ahora para que no digan que nosotros que me gustó fue la cara de maldad que ya puso cuando tiró la piedra el traje de mis nepal yo nunca lo entendí porque se ve como si tuviera como una funda de palomita en la cabeza como de todo algodón es que le ponen a lo como que se llaman los colchones que le ponen a los filtros esa cosa así que arriba era un avión y son cohetes eso lo que parece una de las compasas de esta que van a esta organización de gracia del desfile de maíz y pero no sabemos del tema un volcán que se están consumiendo mi amor a la marrana yo le digo de cariño yo le digo de cariño porque por lo menos entró a la vez pero si es gorda y gorda cuál es el problema pero entró la venta entró y punto entró por lo de la inclusión vamos a estar claros igual que el igual que los otros pajarazos que entraron también por lo de inclusión igual que la señora mayor que tiene que está parido más que un curio la entraron por el caso de señores el caso de señores que luego de todo eso ustedes saben también que la esposa actual de marc anthony también fue parte del jurado que eso fue en otras opiniones y comentarios que se hicieron que ella también tuvo cierta culpa de que la dominicana no se les no quedará seleccionada por lo menos entre las 20 porque ella dijo si yo no quedé agarras y yo no gané esta señora mi amor me lo va a ganar entonces yo voy a estar ahí para obstruir eso pero antes de continuar con ese tema karina quiero que me ponga el siguiente vídeo para que ustedes vean lo que dice karen japón karen 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 japón sobre magal y feble cuente todo hermana karen y ustedes como que no me quieren creer la maga no es fácil mi amor no sé qué es lo que se está batiendo porque no puedo prestarme a hablar de cosas a nivel interno que no sé no sé qué pasó en el certamen lo que sí sé que la chica era espectacular como que no entra en la mente imposible ahora que la maga no es fácil eso yo lo sé de eso yo estoy clara maga mi amor tú no pega una que nos vamos a hacer contigo diga hermana ahí vi un vídeo usted va a ser externa amor eterno sólo el padre que está en el cielo la gente se mueve de su sitio y a veces cuando no se mueven lo mueven dicho y ustedes como que no me quedé bueno ahí estuvieron viendo algunas de las declaraciones que dio nuestra querida amiga y hermana karen ya por ustedes saben que karen ya por también tiene sus ciertos inconvenientes con la maga porque tú sabes que ella también participó en los años 1600 en el universo y karen ya por no quedó ni siquiera entre la entre las ochenta porque quedó por allá atrás cabe destacar cabe destacar que cariño ya por también tenía tenía escúchame escuche me pueden poner la cámara no queremos ofender a nadie decía que karen ya por tiene la experiencia porque participó en un tiempo en mis república dominicana pero también karen ya por llegó a tener su escuela de modelaje y llegó a preparar a muchas chicas también en esa área o sea que podemos tomar la palabra porque tiene la experiencia y sabe de eso bueno yo le tomo la palabra cuando ella dice la maga no es fácil porque ya lo dice mi amor como que ya conoce mi amor que la maga hay vamos a ser claro ustedes saben que la maga es la presidenta o la dueña del certamen de mi república dominicana hace 20 años que fue el mismo año cuando ganó amelia vega obviamente mamá todavía no fue la que entrenó a amelia vega pero entrando a amelia vega fue que ella inició con la dirección la dirección del mis república dominicana después bueno cuando ganó amelia vega ya compró la franquicia pero pero con la lima al fiallo es la siguiente reina de ella de república exacto a magali le ha ido muy bien con las boricuas que tiene hasta su momento tiene tres reinas que fueron estrenadas entrenadas por ella pero con la república dominicana todavía no ha tenido la primera reina siempre están diciendo los comentarios ustedes han escuchado que dicen pero yo no creo verdad honestamente que magali sea capaz de aceptar a preparar a una reina de otro país y ponerla de ella en segundo lugar bueno yo te voy a decir una cosa siempre y cuando haya 20 mil dólares de permiso excusa me escuché para eso porque ya cari no sabe cuando ustedes hablan tienen que ponerlo en amplio lo bonito viste cari no te está bueno ve como te metió en medio le decía señores mira se me fue la guagua bueno leo hay problema pero no lo que decía que siempre y cuando haya dinero por la plata baila la mona como ustedes saben no fue por simplemente magali fue a estrenar la representante de salvador por por nada ahí hubo un chequecito del presidente contrató para eso para que la entrenada pero tenemos que hacer un poquito más cosas aunque no fuera así todo el mundo lo ve de esa forma como que magali le puso los pies en medio a la república dominicana para que entrar a la de ella porque por esta le están pagando ella quiere quedar bien con el presidente para que la siga contratando para las demás candidatas que vengan a futuro pero también hay que entender yo no creo que pasa hay que entender que eso no simplemente se basa en que magali entrene es que la chica tiene que también poner de su parte grande mente esto no es cuestión de que tú tengas ahí un entrenador personal un 10 dietista que te haga dietas un esto no otro no porque cuando uno gana un certamen de belleza te incluye un paquete un paquete donde de dentista un paquete de esto un paquete del otro que usted como candidata tiene que también ir preparando adriana pero también también no se te olvide que la primera impresión es la que cuenta por esto tiene que ver mucho con la vez el vestuario que se le haya seleccionado a esa mis claro no es tanto siquiera con el vestuario no es tanto necesidad con el vestuario sino con la actitud que tenga la participante porque a veces tú te puedes poner un trapo de tres pesos pero si tú tienes la actitud de guatemala que ganó mi amor ahí eso lo fue todo pero señores vamos a cambiar de tema ya porque me harté vamos a pasar ya con algo un poquito más serio que es algo que tiene que ver con shakira nuestra reina shakira ustedes saben que desde hace un tiempo shakira está teniendo problemas con las autoridades en españa con lo que tiene que ver con los pagos de impuestos pero antes de continuar con esto quiero que ustedes vean el siguiente vídeo que fue luego de ella asistir a la audiencia a ver señor me imagino que usted ya ha tenido conocimiento a través de sus letrados de lo que implica este escrito ya sabe usted que tiene usted que reconocer los hechos y aceptar las penas en otros casos daríamos lectura a las modificaciones que han introducido pero como este escrito ya viene firmado por usted el tribunal presume que usted ha tenido pleno conocimiento de lo que de lo que consta en este escrito así es muy bien desde este conocimiento usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas si mueve pues puede volver a su bueno señora y todos pudieron tuvieron bien pudieron ver que todo de todo lo que se le acusó a shakira a ella se echa la culpa de las acusaciones valga las abundancias que se le hicieron en cuanto a la evasión de pago de impuestos ustedes saben que en república dominicana se puede hacer eso que tú puedes evadir el impuesto pero en españa amor tiene que joderte porque acuérdense que cuando que metieron preso a presa a isabel pantoja que se llama no la metieron presa por lo mismo por pago de impuestos pero para refrescar un poco la memoria para que usted sepa más o menos el el origen de todo esto todo comenzó cuando la artista que fue pareja del es futbolista y empresario español gerard piqué con quien tiene dos hijos traficó a oye de que traficó ratificó ante la audiencia ratificó ante la audiencia de barcelona el acuerdo de su defensa alcanzó a última hora con las acusaciones particulares y la fiscalía que podía para ella ocho años de dos meses de cárcel oye eso el acuerdo evita el juicio que debía iniciarse este lunes para resolver si Shakira aludió el pago de impuestos entre 2012 y 2014 simulando que residía fuera de españa en virtud del acuerdo el tribunal condenó a Shakira a una pena de tres años de prisión y el pago de una multa de 7,3 millones de euros una cantidad muy inferior a la fijada antes que era de 23.7 millones de euros además Shakira pudo puede liberarse de ir a prisión a cambio de un pago de cuatro mil dos treinta y dos no cuatrocientos treinta y dos mil euros en total cuatrocientos euros por cada día que debía pasar o pagar entre rejas antes de la audiencia de este pasado lunes que fue el día 20 de noviembre la cantante devolvió al fisco español los 14.5 millones de euros de fraudes más otros tres millones en intereses señores para que ustedes vean cómo es que funcionan las autoridades en los países extranjeros si hubiese sido en república dominicana que ustedes creen que había pasado y que los errores salen caro pasan los años pasan los años y no pagan nada yo creo que eso es lo que deberían aplicar república dominicana cada persona comente una infracción pagarle mi amor que tenga que pagar multa porque yo creo que lo que más le duele a la persona de los errores que comete es cuando tiene que pagar sacar dinero de su bolsillo la cantidad que pagó ella 7.9 7.3 millones pero de euros a mí me duele más gastar 20 dólares y cuando yo lo cogí a plazo con la primera que ya le sacó a pique pero gastó más porque ella tuvo que pagar la multa y adicional tuvo que pagar la otra multa en cuestión para que no 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 la evasión la evasión de 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 lo que ya no exacto lo que ya no pagó de impuesto más ella pagó para no quedar en la cárcel por los tres años que ahí fueron dos multa que ya tuvo que pagar lo que debía y lo que se le impusieron al final más no duele a nosotros comprar un cipa de cerveza en 12 15 dólares que lo que le duele a la mayoría de estos artistas que tienen todos los cuartos del mundo entonces le duele pagar impuestos y al final salen pagando más de lo que debieron de pagar en un principio no pero el problema también que tú sabes que mientras más tú tienes más impuestos tú pagas y muchas veces a veces no es ni siquiera culpa del artista que tú sabes que yo tienen personas que sólo que se encargan de eso y puede ser que ellos lo hagan y que la tita no se entere hay papá de pique eres contable de ella en dólares me dice aquí nuestra querida carina que son siete millones seiscientos treinta y seis mil ochocientos noventa y cinco eso se lo ganó ella en el super bowl cuando me dio la chapa con jaylo ah no pero imagínate luego que chaquera salió de ahí dio hizo un comunicado hablando sobre eso que ella lo hacía por su tranquilidad porque quiere pasar más tiempo con sus hijos y también hacía decidió llegar al acuerdo también por petición de sus hijos o sea creo creo que fue algo muy razonable y que puede jugarle a su favor porque ahorita tiene otra canción a lo mejor de eso mismo que pasó en la audiencia y recupera ese dinero señor y pasando a otro ámbito vamos ahora al terreno dominicano que se trata ahora de nuestra amiga y hermana chedi garcía ustedes saben que últimamente se dice ha destacado mucho en las redes sociales más que por actriz y comediante malísima por los comentarios que ella hace entonces ya sea bandera mucho de de todo lo que sale la llaman sonidita y todo esto pues en una publicación hubo un fanático que le comentó a ella ella estaba hizo un comentario sobre lo que había pasado el pasado fin de semana de las inundaciones que ocurrieron en el país y hubo hay señores la gente fuerte hubo un fanático que le puso chedi y tú cuánto va a aportar para los daños para los damnificados del de las lluvias y las respuestas que ella le dio hay pregúntaselo a tú maldita madre mi amor sobre la respuesta porque dice eso viral en las redes sociales por esa respuesta mi amor porque dicen que chedi en todo opina siempre quiere estar opinando en todo mencionando gente hablando de aquel y del otro en los temas pero nunca dice yo voy a aportar con esto para solucionar este caso no sé si ustedes estén de acuerdo es muy bueno tu mencionar es muy menos tú decías que él a lo a por ejemplo vamos por ejemplo de la iglesia muy bueno que tú vayas a la iglesia y el padre te diga de la ofrenda de la ofrenda de la ofrenda a que sea tú el que tenga que dar la ofrenda pero tú no sabes que si ella de manera anónima a aportar yo creo que es su aportación porque la mayoría de sus artistas que en realidad se ven busca sonido y eso hacen sus aportaciones anónimos yo creo que sí estoy contigo y quizás también otra cosa porque sabes que uno tiene género a veces hay días que uno no tiene cabeza y uno oye escucha veces yo he leído comentarios que me han dejado en mis redes sociales que yo lo que quiero es dedicarle un solo minuto para revivirle a su a su bisabuela bueno yo pienso yo pienso que cuando una persona se dedica a eso de los medios de las redes sociales esas cosas tiene que estar preparado para todo porque tú sabes que uno no es una moneda de 500 pesos para caerle bien a todo y el que da también tiene que recibir le gusta mucho meterse en todo que ha dejado a un lado casi como lo que tiene que ver con su carrera como actriz bueno está trabajando con algunas películas y todo eso pero ese día ha perdido como la un poquito como el cariño del público por estar opinando en todo a veces hay temas que tú tienes que dejarlo pasar y principalmente una situación como esta que es muy lamentable de donde lamentablemente se perdieron vida hasta el momento 25 personas 24 personas son las que han fallecido con esa tragedia personas que perdieron sus hogares personas que perdieron su vehículo que quizás hicieron un sacrificio para comprarlo si lo perdieron o sea no es fácil y luego que el público todo le cayeron encima chedi como la conga 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 pues parece que remordimiento de conciencia le remordió las entrañas y hizo la siguiente publicación pero esa situación nos deja claro la una de la vulnerabilidad que está este país para enfrentar cualquier tormenta de agua el ayuntamiento y obras públicas no han podido prever y brindarnos seguridad vial nosotros pagamos impuestos para que trabajen y eviten este colapso paz y resignación a las familias afectadas eso fue la publicación que hizo chedi luego de recibir los ataques en las redes sociales de los seguidores bueno no hay mucho que opinar ahí no a veces a veces nunca es tarde para recapacitar vamos a esperar que sea de corazón y no por el huevo que puso cuando le recordó su madre a la persona y veremos que si así es bueno señores yo no sé si a ustedes le ha pasado o ustedes tienen alguien que ustedes admiran mucho y anhelan conocer esa persona y verla tomarse una foto o tomarse un videíto que esa persona le dé un abrazo y todo eso y que cuando usted cumple ese deseo usted carga derretida al piso como una mantequilla observen el siguiente vídeo y luego quiero sus opiniones si no sé quién es ahora yo tengo 30 años siendo tu familia adora pero cuántos años tiene 20 tengo 36 ay dios mío yo la conozco yo sé es fantástica laura 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 que estoy fatigando tú que ni va a muerar no me voy a morir coño oye déjame decir yo te lo voy a poner en el espacio si si ok ella hace a la best laura porcini ay la verdad cantarás NO ese es mi sueño cantarte la sentencia oye te locame conmita estoy tan feliz de estar aquí contigo mi sueño es un realidad mira Raquel te lo prometo te lo prometo mi sueño más grande de la vida es conocerte a ti bueno estuvieron viendo la reacción de mi querida amiga y hermana te chicas fatule señores todo el mundo de mi querido amigo y hermano muy orgulloso de que teche fatule fue nominada nominada a lati grammy de verdad que sí eso no se ve todos los días en realidad esa muchacha hace lo que es música si en realidad no está lo que era como la amiga tuya no viene desde ahora recordemos que esa gente pueden ver ese vídeo y sí oye está de lambón eso que te chifra tú le es fanática ultra fanática de esta señora laura pausini igualmente como su padre carlos alfredo factule también son fanáticos es tanto así que me acuerdo yo que hace muchísimo año laura pausini tenía un concierto en la república dominicana y techi fatule subió al escenario a cantar con laurie para con laura pausini una canción cuando te se tenía solamente seis años se lo recordó se lo recordó a ella que sí y laura pausini dijo pero tú eres techi fatule tuviste la emoción de ella tú me conoces o sea que es una emoción fuerte verdad cuando tú tienes un siente una admiración por un artista ya sea artista actor un pelotero por cualquier perfil figura pública que tú puedes tener la oportunidad de conocerlo y de retirarte yo siento que yo creo sería tú bueno tengo varias yo tenía mucha ansiedad siempre de conocer a nai de ver en persona y conocí a nais mi amor que a ti no te guste karina estos son tus problemas por mi gusto y cuando conocían ahí sentí una emoción muy linda no quise ser muy expresivo tú sabes porque me iba a ver muy lambón ya veo una cuanta gente ahí bueno adriano estaba ahí conmigo ese ese día pero hay otra artista que a mí me gustaría conocer que yo siento que quizá hasta me me encima ay dios mío y quién es usted no va a tener ni idea de quién es ese señor mi amor chicho severino no ese es el artista ay dios mío hasta se me pide el nombre a tu favorito no el artista es de cubano el que canta la canción mi vida yo que fue ese mi amor yo soy débil con un secada así es que yo creo que yo me voy a caer seca mi amor no sé si ustedes como como tener alguna adriana o algo todavía no tengo ningún artista no no yo gracias a dios como dios y como he trabajado en la radio he llegado a conocer muchos artistas famosos que en un momento yo creo que no iba a conocer como fue el caso de mil y quesada que la llegué a conocer personalmente sex appeal también bueno tú sabes que yo admiro mucho que lo llegué lo conocí en persona silvio mora porque silvio mora una persona bien sencilla un gran artista pero internacionalmente uno de los momentos que más me gustó fue conocer a los integrantes del grupo nietzsche porque siempre ha seguido su música desde el año 1990 y eso ha sido uno de los tantos artistas que yo he tenido gracias a dios la dicha sabe cuál sería la que me gustaría conocer de verdad porque la admiro mucho y desde muy pequeño él ha escuchado es a el dicta nazario muy buena si tú sin mí que haría tú sin mí para que sepa bueno señores esto ha sido todo por hoy en el segmento de cuchi cuchi vídeos no olviden que tiene una cita con nosotros el próximo martes de 7 a 9 de la noche por bonches latinos latinos y latinos tv y bueno porque lo pueden escuchar en radio también señores y recuerden que hoy mi amor me apoderé de este de esta tribuna saquear a señora esta que siempre se sienta aquí la que le en la televisión y por el internet y empieza el programa no lo pierdas de vista es un programa planteado de una óptica seria viejo cosa y rigurosas es un programa muy actual y destinado a la familia ¡Suscríbete al canal!